¿Qué tal crack? Esperamos que se encuentren muy bien, yo soy el vecino y hoy vamos a ver un pana maravilloso de la estrella de la Juventus, Paulo Dybala. Por supuesto no olviden regalarme ese poderoso like para que podamos seguir continuando con estos maravillosos regates de la sección Juega Como. Comenta en la parte de aquí abajo la palabra Dybala si te super encantó este video y sin más que decir, empecemos con este tutorial. La conducción que hace Paulo Dybala a la hora de hacer este pana lo hace con la parte interna de su pie dominante. Tenemos que tener en consideración que el rival debe estar posicionado hacia nuestro lado derecho de nuestro pie dominante. En mi caso amigos lo voy a hacer con la pierna derecha que es mi pie dominante, pero para los zurdos debe de estar al lado izquierdo. Otro punto muy importante es que tenemos que provocar al rival para que este esté cerca de nosotros. Más o menos amigos a una distancia de un metro para que así sea más fácil realizar el pana y no se nos complique tanto. Por último en el momento en el que ustedes crean que sea conveniente y que el rival sea desesperado, vamos a meterle ese baloncito entre las piernas del oponente para que así amigos lo humillemos de una manera grandiosa y seamos los cracks en el fútbol. Practiquen mucho estos tips en sus partidos amigos, les deseo mucha suerte para que así tengan este pana en su repertorio. ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Y amigos no olviden poner en práctica Estos tips que les doy para que puedan Humillar a sus rivales con este maravilloso Pana al estilo de Paulo Dybala Si tu quieres recibir un gran saludo de los titanes No olvides compartir este o uno de nuestros videos Con el hashtag titanesalúdenme Solo en Twitter para que si puedas recibir Un cordial saludo de los titanes En un video Y amigos si tu eres nuevo en este canal te invito a que te suscribas Porque estamos subiendo videos muy chidos De fútbol y de freestyle los días Martes y viernes y también activar Esa poderosa campanita Para que seas uno de los primeros En ver estos increíbles Videos Y bueno amigos con esto hemos concluido este tutorial Yo soy el vecino Y nos vemos en un próximo video Chau chau